Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. La vicepresidenta del área institucional y portavoz del FC Barcelona, Elena Ford, comparecía ayer en rueda de prensa para informar de los acuerdos alcanzados en la reunión ordinaria de la propia junta directiva que dirige el señor Laporta. En dicha reunión, la junta aprobaba que la empresa turca Limac Construcción sea la encargada de la remodelación del Spotify Camp Nou. Curioso, esta empresa, contra la que no tengo absolutamente nada, ocupa el puesto 61 en el ranking internacional de empresas constructoras, por detrás de las competidoras nacionales que también querían hacerse con estas obras del Club Azulgrana. En principio, las obras se iniciarán en junio de 2023. También nos dijeron que empezarían en junio del año pasado y ni tenían la constructora, ni tenían la financiación, ni tenían nada de nada. Pero se acordarán que el presidente así lo afirmó. En el diario Sport he leído que en la rueda de prensa de Elena Ford se dieron todos los detalles sobre este tema. Y la verdad, señores del Sport, si quieren engañar a sus suscriptores, a sus seguidores, es cosa suya. Pero la señora Ford, y como siempre, no aclaró absolutamente nada. Cuando le preguntaron temas económicos, fíjense lo que dice la señora Ford. Cuando le preguntan por temas económicos, se limita a decir que ella ha estudiado Derecho. Evidentemente no está muy ducha en este tema, en el tema económico. Y con respecto a la financiación, dijo que Goldman Sachs no invierte nada. Busca inversores para el proyecto, que todavía tendrá que buscarlos, por lo que comentaba ayer, cosa que ya sabíamos, señora Ford. De todas formas, muchas gracias por la aclaración. La portavoz del FC Barcelona dijo también algunas cosas que no tienen desperdicio. Por ejemplo, que la empresa no tenga experiencia en estadios no es un requisito esencial. Es verdad que Limac Construcción solo ha hecho un campo y está en Turquía, solo uno. Esta empresa es puntera en obra civil, dice Elena Ford, y construyó el aeropuerto de Estambul. Y nos parece muy bien. Pero evidentemente no tiene muchas referencias ni mucha experiencia en instalaciones deportivas. Insisten en querer volver en noviembre del 2024. Ayer insistió en que a finales del 2024 volverían al Camp Nou. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, señora Ford, señor Laporta, si ustedes vuelven en noviembre del 2024, están cogiendo una temporada entera, que es la 23-24 y parte de la 24-25. No sé si esto lo pueden entender, pero ellos siguen diciendo que es solamente una temporada deportiva. Bueno, lo más lógico sería decir la verdad, pero bueno. Está claro que la señora Ford estaba nerviosa y gesticulando constantemente en la propia rueda de prensa. No sé por qué. Ya le he pillado varias veces haciendo ruedas de prensa y mostrándose, nerviosa no, lo siguiente. Y da la impresión de que no tiene ni idea de construcción, evidentemente. Lo lógico sería que al frente de esta rueda de prensa estuviera una persona entendida o entendido en la materia que no estuviera tan nerviosa o nervioso. En el tema del Palau dijo que no tocaba preguntar, como la mayoría de cosas. Y que el precio será de 900 millones solo el estadio, cosa que yo no me creo, aparte de los millones gastados en las recientes obras durante el Mundial que han cogido, según tengo entendido, de los 600 millones del crédito inicial de Goldman Sachs. Dice la señora Ford que el contrato con Lima Construcción establece penalizaciones, pero es una información confidencial. Ya sabemos que cuando una constructora se hace cargo de un proyecto hay unas penalizaciones. Señora Ford, estudie usted derecho, estudie robótica o estudie periodismo deportivo. Lo sabemos, no se preocupe. Todo es confidencial en Can Barça, pero insisto, no nos va a sorprender, no es ninguna novedad. Hablan los transparentes, los que querían acercar al club a los aficionados del FC Barcelona. ¿Recuerdan cuando nos prometían esto en los tiempos de las elecciones? Realmente es un auténtico pifostio y es un auténtico cachondeo. Sigo, sigo. Jordi Giauradó, que es el responsable del Espai Barça, que por cierto es constructor, ojo al dato, no votó en esta junta ordinaria lo de la empresa contratada, porque según Ford, que lo entiende todo, pero dice muy poco, no pudo estar por motivos profesionales en dicha reunión. Nada más y nada menos que las constructoras que se han quedado fuera del concurso, FCC, Acciona, Ferrovial y Sacir, entre otras, que tienen mucho más experiencia que la empresa turca del IMAC Construcción. Eran las principales compañías en un principio y además, repito, con mucha más experiencia en instalaciones deportivas que al final pues habrán pensado que han perdido el tiempo, en todo este tiempo, nunca mejor dicho, para presentar pliegos, papeles, proyectos, etc. Que el entendido de la materia, el señor Jordi Giauradó, que es constructor, no vote, a mí particularmente me parece muy extraño. No sé a ustedes, pero a mí me parece muy extraño. Desde la llegada de La Porta todo es confidencial y top secret. Recuerda al Colegio de Arquitectos de Cataluña hace poco preocupados por los cambios del proyecto del SPA y Barça. ¿Recuerdan? Eso va. A Ford, La Porta y compañía les importan pimiento. Un auténtico pimiento lo que opinen los demás. Lo que pensemos los demás. Han dicho que es imparable el comenzar las obras, aunque económicamente el club no esté en su mejor momento, y adelante con ello. Todo esto me da la impresión de que es una nueva huida hacia adelante. Y señora Ford, señora Ford, ya que no entiende usted de construcción y que usted ha estudiado Derecho, lo cual me parece muy bien, le voy a informar de una cosa que es muy importante. Mire, en unas obras, y sobre todo de la magnitud de las del Camp Nou, Spotify Camp Nou, que se quieren hacer para esa remodelación del estadio, nunca se puede decir de este agua no beberé. Nunca se puede decir, esto está de esta manera, hay unas penalizaciones, hay no sé qué, con esa rotundidad que usted ayer anunciaba en la rueda de prensa. Siempre hay retrasos. En las obras siempre hay retrasos, señora Ford. Parece mentira que usted vaya de profesional, aunque sea del Derecho, y no sepa que cuando empiezan unas obras, sean grandes, pequeñas o medianas, siempre, por los motivos que sean, siempre hay ciertos retrasos. Mire, le voy a dar una información para que lo tenga claro. El Estadio Santiago Bernabéu, con unas obras que se están haciendo en tiempo y forma, que se están llevando a cabo lo más rápidamente posible, han existido retrasos. Y lo tenían todo perfectamente cuadrado, y han existido retrasos. ¿Cómo no pueden existir retrasos en las obras del Spotify, nuevo Spotify Camno? ¿Qué pasa? Que usted eso ya lo tiene claro, ya lo sabe perfectamente, tiene una bola de cristal, y nos dice a todos, oiga, esto es imposible que pueda ocurrir. Oiga, haga el favor de tener un poquito más de humildad a la hora de hablar, que no pasa nada, la gente la va a entender. Han dicho un año en el Estadio de Montjuic, saben que no va a ser un año, que es mucho más, y ya no saben por dónde tirar. Las penalizaciones que hemos puesto en las cláusulas con la empresa turca, da igual, material que pueda llegar tarde, problemas que puedan surgir en la propia reconstrucción del estadio, siempre, 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 hay retrasos. Y que esto no lo sepa usted, señora Ford, independientemente de que haya estudiado Derecho, pues, como comprenderá usted, no nos hace estar tranquilos a la gran mayoría de los que somos barcelonistas o profesionales y seguimos la información del FC Barcelona. Yo sigo pensando que hablan muchísimo, dicen muchas cosas y luego la realidad es completamente distinta. Y, evidentemente, el tiempo dará o quitará razones. Pero, tal y como lo están llevando todo a cabo, y les repito, que hubo un mosqueo importante en el Colegio de Arquitectos de Cataluña con el cambio, el propio proyecto que ya estaba establecido, preestablecido, y que ahora pongan a una empresa contra la que no tengo absolutamente nada, pero que no tiene la experiencia de las grandes que sí que están en el ranking, en las primeras posiciones, y que tienen mucha experiencia en instalaciones deportivas, sinceramente, a mí particularmente, me deja completamente vacío. ¿Que a los demás les satisfaga todo lo que usted dijo ayer? Pues, pues, haya ellos. Yo, sinceramente, con ustedes no me fío absolutamente de nada y tengo motivos para ello.